Buenas tardes, sí, arrancaría el 17, el domingo 17 a partir de las 18 horas y hasta el sábado 23, bueno, a la hora que terminemos porque vamos a ver cómo se nos va dando los tiempos, ¿no? Con un día de descanso que sería el miércoles y bueno, una participación de 12, entre 12 y 14 equipos confirmados por categoría serían categoría 2003 en cancha intermedia y categoría 2007 en las canchas chiquitas. Bueno, ¿qué clubes, más o menos, si recordás, han confirmado la presencia? Bueno, buenas tardes. Tenemos, como dijo Patricio, entre 12 y 14 equipos. Están los de Salto, que nos acompañan, y después tenemos dos equipos de Capitán Sarmiento, uno de Recifes, uno de Luján, uno de Lanús y dos de Carmen Dareco. Esos son los equipos que nos van a acompañar durante toda la semana. ¿Qué canchas estarían utilizando? O sea, dijo, canchas intermedias, fue el pato. O sea, que son de 7, 8 jugadores. Van a ser, en la cancha grande vamos a armar dos canchas paralelas y van a jugar 7 jugadores y el arquero. Ahí se juegan, ¿todo en el Esteban Chari, digamos? Todo en el Esteban Chari, sí. Sí, acá, como dijo Hugo, la subcomisión de padres nos va a dar una mano y va a haber un buen servicio de cantina. Así que, bueno, invitamos a toda la gente que venga, que nos acompañe, que va a estar lindo, va a ser un lindo torneo. Tenemos la delegación de Luján, que se va a hospedar, como ya vienen todos los años, se hospeda en casas particulares, ya tienen los papás conocidos, los chicos. Ya hay un grupo que se ocupa de alojar a esos chicos. Después vienen dos delegaciones acá al complejo, que van a carpar en carpas. De última tienen el galpón, que estamos terminando ahora en estos días, ya para que quede tipo un salón cerrado, para que, sin caso de lluvia, que puedan estar ahí. Tienen los vestuarios con agua caliente, agua fría, y bueno, y la cantina, la cantina, el bufé que tenemos acá en La Pileta, que es lo que va a hacer para que ellos puedan almorzar y cenar. Bueno, muchas gracias por venir a informarse sobre todo el torneo. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por estar y, bueno, esperamos que la gente de Salto nos acompañe. Que el tiempo, fundamentalmente, que por ahí nos acompañe, algún día nos va a llover. Por eso que dejamos un día libre y por ahí se amontonan un poquito los partidos, por las dudas. Y bueno, creo que va a ser lindo, va a haber muchos premios, va a haber una camiseta de boca que conseguimos firmada por Marcelo y por el Nero Chávez. Bueno, va a haber algunos premios sorpresa también. Va a estar lindo, va a ser un lindo espectáculo.